Digan hola, hola, nos vamos para Milgar Buenos días, estamos preparados para iniciar nuestro increíble viaje Es un viaje corto, pero ahí vamos ¿Cómo se sienten? Ahora sí, bienvenidos a este video Ya en carretera, con la ratona La ratona, tiene color gris ratón, así que es la ratona ¿Será que algo pasó? Bueno, vamos para Milgar La verdad, Bogotá, Milgar No es un puerto súper fácil, como muchos creen Que muchos dicen, no, es solo bajando, pero no, amigos Ustedes ven el desnivel y siempre son 1200 de desnivel Bogotá, Milgar Entonces siempre es un montón No es una ruta fácil, fácil, así que no diga para principiantes No, no lo es Pero pues tampoco es la ruta más difícil del mundo Creo que va a ser mucho, mucho, mucho más compleja La ruta de Milgar, Bogotá Esa la vamos a sufrir un poco Creo que nos vamos a devolver por la mesa Y vamos a ver qué tal Les estaremos contando Ya coronamos el primer puerto, que es el Alto de Rosas Y estamos en La Vaca que Ríe ¡Gracias! 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 Llegamos a Chinauta Ya pasamos el pedaje de Chinauta Momento técnico para comer algo Para descansar un poco La verdad hasta acá va todo tranqui Pasamos el alto de rosas, uno baja Después sigue el alto, no sé cómo se llama El alto después de Fusa, ¿cómo se llama ese alto? El alto de Fusa ¿El alto de Fusa? ¿Cómo es el llamado así? No sé cómo se llama Y después es bajada y bajada y bajada y bajada Y bajada y bajada y bajada Lo que viene creo que es lo más complejo, creo yo Que son como todos los repechitos de Melgar Después de la nariz del diablo Esos repechitos cansan un montón ¿Tú qué dices? Que la tienes fuera Aquí es una bajadita corta Fotos en la nariz del diablo Y ahí para allá 40 minutos Sí, es que no es como tan cerquita Uno siempre dice como la nariz del diablo Llegué Y no, no es tan cerquita A la nariz del diablo Me gusta mucho este lugar Ahora sigue lo realmente difícil Que son todos los repechos Hasta llegar ¿Cómo te sientes? Bien Fresquito Bien, calor Eso es lo más delicioso ¿No? Que calor Que estamos en tierrita caliente Por fin Amigos ciclistas viajeros Música 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 Llegamos Llegamos Y quiero que vean Mi cara tan sucia Esto es viajar ¿Tú por qué no tienes la cara tan sucia? No sé Estoy cansado ¿Tú? No, no, tú no tienes la cara tampoco tan sucia Creo que la que tiene la cara más sucia soy yo Porque tengo la cara tan sucia Ay, espérate que voy a entrar a mi equipaje Llegamos, llegamos Muro el momento más lindo de desempacar Chas Amigos, estas maletas han sido de las mejores compras que he hecho en mi vida Realmente es una maleta muy, muy, muy económica Y es buena, es bastante buena No ocupa espacio y caben un montón de cosas Ay, se ve pequeña Pero realmente no es tan pequeña Cabe bastante Chas Primera etapa Primera etapa Check Queremos ir a Icononso Queremos ir a Pueblo Nuevo A Pueblo Nuevo Sí Es Pueblo Nuevo, ¿cierto? No sé Y queremos, pues obviamente, devolvernos hasta Bogotá Creo que esa va a ser la etapa más dura Pero la vamos a disfrutar, amigos Esperemos que sí Ahora, a disfrutar Tres días después Buenos días, buenos días, buenos días Di buenos días Buenos días Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy El día de la etapa super reina El día de la etapa mayor De la etapa grande De la etapa a la que le teníamos miedo Melgar, Bogotá Nos vamos a ir por la mesa Vamos a ir a Ricaurte Agua de Dios Tocaima Apulo Anapoima La Mesa Y bueno, no recuerdo el resto de pueblos Así que vamos a ver No la logramos a salir tan temprano Yo quería salir cuando todavía fuera de noche Para ver el amanecer Pero no la logramos ya es de día Es difícil, es difícil madrugar en tierra Ahora, 15 de recorrido Y la primera parada técnica Fue en Agua de Dios O es en Agua de Dios Para ponerle aire a las bicis Porque Cami se ha pinchado Como 200 mil 50 veces En este viaje Entonces, bueno Tener las ruedas a tope Para que no se vuelva a pinchar Porque la mayoría han sido mordidas Ni siquiera han sido como Cosas que recogió el piso No, sino como golpecitos Y estaba bajito de aire Y chao Pinchazo Ya estamos en ¿Dónde está? En Anapoima Anapoima Y siento que no nos ha rendido nada ¿Cuánto llevamos? ¿50 kilómetros? 60 kilómetros 60 kilómetros Pero son solo repechitos Así Y agotan un montón Porque uno no puede encontrar Como un ritmo Si no No sé Como que Sube un poquito Y descansa Y sube otro poquito Y descansa Y sube otro poquito Y descansa Entonces Uff Cansa, cansa Un montón La verdad Pues no es que vaya cansada Pero ya siento Un poco de cansarse En las piernas Y hasta ahora Estamos en Anapoima Para técnica A Desayunar Llegamos a la Gran Vía La Gran Vía Habíamos visto Que es que era Subida, subida, subida Hasta la mesa Y después bajaba La Gran Vía Pero resulta que uno Ve el letrero de la mesa Y sigue subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Hasta que por fin Empieza a bajar Hasta la Gran Vía ¿Qué tal te sientes? Bien feliz Faltan 30 casi Con moral Eso es lo importante Que hay moral Porque quedan 30 acá De subida La veo dura 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 Voy cansada amigos Entonces no les prometo Que vaya A un buen ritmo La verdad Voy a ir a un ritmo Bajo O cogemos bus Si me preguntan Si quiero algo A todos si Llegamos a Puerto Araujo Ya estamos Miren A esto Muy Muy cerca De Coronar Ya faltan Solo 14 kilómetros Para Terminar Digamos que el alto Porque de hecho Ahí toca seguir Subiendo un poquito Vas hasta Mondoñedo Pero ya la veo La veo cerca Y la veo clara Gracias Ahí vamos Estoy muerta amigos Muerta Pero feliz En un momento Los chicos Dijeron que me iban a ayudar Con el equipaje Pero Dije que no Y ahí sigo Con el equipaje También pensé En coger bus O sea En verdad Estoy muy cansada Pero no Con toda la energía Con todo el poder De que ya casi Venezuela Donde se ve la luz Es nuestra luz Llegamos Y no lo puedo creer Llegamos a Mondoñedo Se acabó Se acabó la subida Se acabó todo Ya me siento en casa Literal Me siento en casa Coronamos ¿Qué opinas? Coronamos Vean esto Este pedazo de la vida Se llama Demasiada felicidad Pero demasiado Ustedes no se imaginan Cuánta felicidad La sufrí Un montón Ahora El paisaje Tan espectacular Con el que nos recibe Sabrinsky Gracias Gracias Sabrinsky Esta es la cara De una mujer Muy feliz Y muy cansada Me duele mucho Las nalgas Amigos Las nalgas Las piernas La espalda Todo Me duele la vida Básicamente Coronamos Llegué 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 La sufrí Creo que por eso Es que toca Entrenar mucho Toca entrenar mucho Para no sufrirla Tanto en etapas Tan largas Eso es lo que toca Hacer amigos Lo disfruté Como nada Igual estoy Demasiada feliz Demasiada Demasiada feliz No creí O sea Literal Fue un sube y baja De emociones En mi cerebro Como Lo voy a lograr Lo voy a lograr No, no lo voy a lograr Lo voy a lograr No, no lo voy a lograr Y así Todo el tiempo O sea Yo decía como No, ya Hasta aquí Hasta aquí voy Por favor Un bus No doy más Y los chicos También Ayudaron un montón La de acá La de acá Me fallaba Y los chicos Ahí estaban Ahí estaban Y ya al final Las piernas Se me mataron Amigos Pero no se imaginan La felicidad Que da Al llegar Al llegar Al saber que ya Culminaste la última montaña Y ya Pues Irte pedaleando Pero ya Llegué 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 Se acabó esta hermosa aventura Esto me hace ver Sí Nos encanta O sea No tengo un porqué Es como Es una chimba Fin No puedo decir nada más Amo el ciclismo Si me lo preguntan así como Valentina ¿Por qué amas el ciclismo? No sé No tengo la más mínima idea Pero lo amo Me encanta Me encanta sufrir así Eh Eh No yo Me encanta Me encanta ¡Gracias!